Donde baile la estrella de Tijuana Resenta Este viernes 3 de octubre Los premios Fama TV Music Con el reconocimiento al talento musical de Tijuana Y la presentación estelar El grupazo del momento Capela Mi importuna es quererte Es quererte y temerte Además directamente desde la voz México Citlali Rocha Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Por si fuera poco La voz romántica de Tijuana Manuel Elizalde Además el grupo más versátil de Tijuana Grupo Requiem y muchos más Estos son los premios Fama TV Music Ven y pásatela en grande Viernes 3 de octubre 7 de la tarde En el salón de baile la estrella de Tijuana No te los puedes perder Tienes que ver Promociones ECMAR Patrocinador oficial